Noticias del Táchira Noticias climatológicas que sabemos han estado quizás un poco intensas en las últimas horas, la actividad o la jornada electoral se está desarrollando en total normalidad. Bueno, y esto es lo que siempre hemos pedido, proceso electoral en que el ciudadano, el elector tenga el derecho a participar o no, una jornada totalmente diferente a la que pudimos nosotros observar el pasado 30 de julio, en la que, bueno, algún grupo de esa oposición que hoy tiene una opción igualmente en este proceso electoral, le intentó negar o vulnerar el derecho. A poder expresarse en los procesos del 30 de julio. Y hoy lo único que comentan es que entonces tienen unos centros nucleados, centros nucleados que evidentemente fueron escenario de hechos violentos y terroristas, 64 máquinas quemadas que sucedieron en diferentes centros de votación en el estado Táchira y que hoy el Consejo Nacional Electoral, haciendo realmente un balance, pudo garantizar centros electorales, que la ciudadanía estuviera totalmente consustanciada con la necesidad de votación. La necesidad de paz que tiene el estado Táchira, que creo que es la que está ganando en este momento. Ya el hecho de que ellos hayan entrado dentro del juego democrático, para nosotros es una gran victoria. Y seguramente estamos que el día de mañana, que amanecerá un día con un sol radiante seguramente, es porque se consolida este momento que para nosotros es fundamental, como es garantizar la paz en un estado que tiene una importancia geoestratégica para Venezuela. Así que desde aquí nosotros nos sentimos sumamente satisfechos, un proceso electoral que prácticamente en un 100% ya ha instalado, un pueblo que cada día nos muestra más el haber entendido algunas lecciones y haber escogido el camino correcto de la historia, la paz. Noticias del Táchira.